Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones internacionales del momento. Y en las últimas horas se ha dado una serie de repercusiones y bastante tensión en inmediaciones de Taiwán, donde se vienen realizando algunos ejercicios militares de parte del ejército chino. Esta situación ha despertado bastante preocupación en la comunidad internacional por las repercusiones que podría tener en el corto, mediano y largo plazo debido a la tensión que persiste en esa región. Bienvenidos a Latitud Global Noticias, su ventana confiable al mundo. Aquí encontrará las noticias más relevantes y el análisis más profundo desde todos los rincones del planeta. Mantengas informado con nosotros. Comenzamos. Claro que sí, comenzamos con este repaso de las informaciones internacionales más destacadas del momento. El presidente taiwanés Lai Ching-Ti, recientemente investido, afirmó en las últimas horas que estará al frente para defender la isla luego de que China iniciara una serie de maniobras militares en inmediaciones de la isla. Como se puede apreciar en imágenes, Taiwan ha desplazado una serie de equipos tácticos en sectores bastante vulnerables, pero también se ha dado a conocer que utilizarán toda su tecnología para poder repeler un ataque que se podría dar en cualquier momento. Varias unidades militares se han puesto en posición en las últimas horas. Esto forma parte de la tensión que se ha iniciado en esa región del mundo a raíz de los ejercicios militares auspiciados por Beijing. Según lo que se ha conocido en las últimas horas, Taiwán ha preparado a sus fuerzas armadas ante cualquier intento de amedrentamiento de parte de China. China ha lanzado importantes ejercicios militares frente a las costas de Taiwán. Taiwán respondió con seriedad y dijo que podría repeler cualquier tipo de provocación. Cambiamos de tema. La Corte Internacional de Justicia rechaza emitir las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador. Esto debido al asalto de su embajada, situación que ha tensionado las relaciones diplomáticas de ambos países. Y frente al panorama que se vive en Medio Oriente, Egipto amenazó con retirarse de la mediación en Gaza tras intentos de poner en duda su imparcialidad. Recordemos que Egipto es uno de los primeros países árabes que habría firmado la paz con Israel en 1979. Y en México existe conmoción, pues un candidato presidencial, hablamos de Jorge Maynés, escapó a tiempo de un incidente que se dio en las últimas horas, pues cayó una tarima y causó bastantes dificultades a las personas que asistieron a un mitin político en México. Las informaciones desde todos los rincones de nuestro planeta. Latitud Global Noticias Tenemos más informaciones. El líder checheno dice que le gustaría tener a Zelensky en su país para que pueda ser juzgado. La Organización de Naciones Unidas alertó que 18 millones de sudaneses se enfrentan a situaciones complejas como la falta de alimentos. Han pedido cooperación a la comunidad internacional. Estas son imágenes que muestran claramente cuáles han sido los momentos de tensión que se han vivido en las últimas horas en inmediaciones de Taiwán. Podemos ver a dos buques que pertenecen a China y Taiwán que se encuentran frente a frente en una situación bastante tensa. Entre tanto, el portavoz del gobierno de China aseguró que su país asumirá medidas drásticas en contra de quienes estarían auspiciando en su criterio la división de China. Y millones de personas, según la televisión iraní, habrían asistido al funeral de Raisi. Irán dice que alrededor de 3 millones de personas asistieron al funeral del presidente iraní Raisi, donde se congregaron personas que le dieron prácticamente el último adiós al líder de Irán. Tenemos más informaciones. Esta vez vamos a hablar sobre Rusia y las tensiones que se viven en esa región del mundo a raíz de su operativo especial en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zakharova dijo este jueves que Moscú tomará represalias con ataques contra objetivos británicos en el caso de que se utilice equipamiento militar que tenga procedencia de ese país. Con esta información se abre un nuevo escenario de crisis en Ucrania. Según lo que se ha conocido en las últimas horas, los avances de las tropas rusas han sido bastante importantes, por lo cual Ucrania está solicitando nuevamente apoyo internacional. El presidente francés intenta restaurar la calma en Nueva Caledonia, donde varias personas han salido a las calles para pedir independencia y que el gobierno francés deje de mediar en ese país. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha reiterado que Francia tiene toda la voluntad de apoyar a la pacificación de Nueva Caledonia después de las protestas contra su país. Nayib Bukele se estrelló nuevamente en las últimas horas en contra del presidente de Chile, Gabriel Boric. Pues dice que en Chile se tiene una crisis y hace algún tiempo este país habría sido un modelo de desarrollo a seguir para toda América Latina. Y continúan los efectos del cambio climático. Varias regiones del sur de Pakistán alcanzaron 49 grados de temperatura este jueves, al principio de una ola de calor que se intensificará aún más los días siguientes, según el departamento de meteorología de Pakistán, esta situación está preocupando demasiado a los habitantes de esa región, pues tiene efectos bastante negativos. Según algunos reportes de inteligencia, China estaría preparando una operación especial en Taiwán. Y a continuación les mostramos un panorama de lo que ocurre en el oeste del Donetsk, en Ucrania, donde el ejército ruso está avanzando a un paso acelerado. Y lo que le queda a Ucrania simplemente es solicitar mayor cooperación a nivel internacional. Según algunos políticos de Taiwán, los ejercicios militares que se están realizando en esa región del mundo tienen que ver con una mentalidad hegemónica que se estaría intentando implementar. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo de la actualidad internacional. Muchas gracias por su atención y estaremos de retorno con la actualidad internacional en cualquier momento. Esto ha sido Latitud Global Noticias, su guía en el complejo panorama internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión con más noticias y análisis de todos los puntos del globo. Hasta entonces.